Esto es para todos aquellos que no pueden tener un cuerpo privilegiado así como el mío, hagan ejercicios se toma ahí y se hace, mire, 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 si uno quiere puede, esto por un lado, todo ahí para los brazos mire, mire acá, mire, ahí ve, mire, 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 mire como se puede, mire, mire, para vos Chuequito González que te largas a hacer unas abdominales ahí, que se ya, ejercicio con hidratación, ejercicio con hidratación va abajo, arriba, al centro y adentro, otro brazo, abajo, arriba, al centro, adentro hay que hidratarse, hacer vida sana, nos vemos